mini bonsaita mira este cico el otro día o lo puse en un sol recién desfoliado como estaba no sé hace una semana y media o dos semanas yo creo que no llega dos semanas tendría que mirarlo bueno y así está ahora qué está pasando aquí está bonito pero está pasando que aquí está llevando mucha más fuerza en esta parte de alta que en ésta mira se ve perfectamente y está brotando fijar el último bro de más pequeño que tiene que le está costando a ese está costando un disparate salí porque pasa esto pues yo según mí mi experiencia yo pienso que pasa por varias cosas aparte también de desfoliados ha sido un desfoliado con poda que fue así aparte de eso también tiene que ver porque según claro si en un sitio está mucho más fuerte el árbol tiene más ramificación y le haces poda y en otro sitio no la tiene igual de fuerte y sólo haces desfoliado obviamente en el sitio gratina más fuerte y ha podado ahí va a tirar con más fuerza pero de diferente manera no sé si me explico otra razón que puede ser el abono si el abono le pilla más por la parte que sube para la rama que no está tirando con menos fuerza pues yo creo que tiene que ver yo creo que tiene que ver según lo que yo he visto según mi experiencia y otra y la más importante es que obviamente el tronco toda la fuerza la tiene la tiene arriba o sea el tronco se dirige para arriba y todo por donde corre savia por aquí corre savia no toda esa va para arriba para arriba para arriba únicamente va a esta rama la savia que corre por aquí que esa es la que entra entonces pues son varias cosas aparte de que un árbol siempre quiere ir para arriba entonces quiere buscar el sol quiere buscar más luz y quiere ir para arriba y ser grande entonces puede ser eso qué pasa que no voy a poder conseguir yo que todas salgan igual por supuesto que se puede conseguir pero se necesita tenerlo más controlado también tiene mucho que ver la maceta que el árbol ya haya llenado todo el recipiente de la maceta de sus raíces y que ya no pueda echar más entonces cuando lo desfolia el árbol sabe que tiene que apañarse con lo que tiene lo que tiene en la maceta no puede echar más raíces entonces él se como diría yo la palabra se equilibra se uniforma para recibir mucho sol hojas más pequeñas y muy bien puestas y muy bien uniformadas o sea uniformadas quiero decir todas del mismo tamaño no esto va a recibir sol y va a mantenerse que eso al final es el caso de lo que es un bonsai bonsai cuando llega al equilibrio ese que el árbol tiene su maceta llena de raíces no nos acabamos de trasplantar porque todas las otras plantas una maceta un poquito más grande y enseguida se dispara por otro lado boom se dispara fuerte y pierde el control entonces pues eso lo que quiero decir ahora mismo pues yo lo voy a dejar simplemente voy a controlar mucho esta si veía esta de aquí ya le la pincé o sea la pincé pero relativamente solo le corté el pico de la rama que iba creciendo aquí ya he visto una hoja verde 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 que me está dando señal a ver que se ha desenfocado me está dando la señal que es muy probable que la hoja se vaya a quedar de ese tamaño porque ya cuando empieza a coger el verde oscuro perdonad que no se ve muy bien y cuando intento que se vea se mueve esto como siempre bueno mira aquí está la hoja ¿la veis? posiblemente ese sea el tamaño de casi todas las hojas pero bueno lo iremos bien lo iremos bien así que nada es un aspecto muy importante en los figos sobre todo de calibrar hay que calibrarlo y hay que llegar al equilibrio el equilibrio óptimo para que sea un bonsai bonito y esté en su mayor fuerza para recibir el mayor luz posible y el mayor sol posible y también abajo en las raíces en los mayores nutrientes posibles como con un buen cepillón y muchas raíces finas creo que me he explicado bueno os iré informando de cómo va y cómo se va desarrollando estas pequeñas y esas grandes y cómo va quedando el árbol cómo va a quedar cuando se pongan todas verdes cómo queda como se ve bueno espero que os haya gustado tengo varios más que también podemos ir viendo varios figos más así que podemos ir viendo cómo va este sistema así que os lo iré mostrando si no estáis suscritos suscribiros y darle un like al vídeo que a mí me ayuda y yo sigo intentándose a cada día aprender un poco más pues yo soy un aprendiz como ustedes saludos que hoy hasta la próxima chao